Amigos televidentes, muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida y me siento muy contento de iniciar con ustedes un nuevo proyecto Bailando el Song y el Regi Shake. Nos sentimos muy contentos y nos encontramos aquí en el centro del municipio de Joyabalacuna de los Palos Voladores. Me siento muy contento de darle la bienvenida a cada uno de ustedes desde sus hogares para darles a conocer a conocimientos de nuestro municipio, hablándose de gastronomía, hablándose de la cultura, de la tradición, ya que nuestro municipio es un municipio rico en cultura y en tradición. Mi nombre es Jesús Manolo Girón Carrascosa y lo invito a que nos siga y que se suscriba para que a ustedes se les estén notificando de todo lo que nosotros estemos llevando a cabo en las redes sociales. Amigos, en esta oportunidad nos vamos a dirigir a un lugar a degustar el rico y deseado atol blanco. Acompáñenme. Acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ahorita me voy a dirigir a agarrar los ingredientes que lleva este exquisito aturlanco. ¡Acompáñanos! 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 ¡Qué delicioso está, amigos paisanos! ¡Qué delicioso está, amigos paisanos! ¡Acompáñanos! Bueno amigos, y para darles el toque especial, no pueden faltar los famosos palitos. Esos los hemos estado viniendo, consumiendo desde que éramos pequeños. Yo me acuerdo cuando me iba a tomar el atorito blanco, que eso le levanta a uno el ánimo. Vean, estos son los palitos, que le dan el toque especial. Otros le echan nachos, otros le echan al gusto del cliente, otros le echan picarrones. En este caso yo le voy a echar palitos. Como pueden ver, ahora lo tienen que mover. Y los palitos se van poniendo bien suave. Ahora vamos a probar con los palitos. Muy delicioso ron, amigos. Muy delicioso ron, amigos. Muy delicioso ron, amigos. ¡Gracias por ver! ¡Delicioso! Producciones Joyabá en línea Bueno amigos, así es como hemos degustado un rico atol blanco con las recetas puramente joyabatecas Suscríbase y siga viendo lo que vamos a subir próximamente ¡Gracias por ver!